Yo quiero tener cien mil seguidores, que den muchos likes y comenten mis publicaciones y que hablen de mi, me llamen influencer, cuando tenga cien mil seguidores la voy a petar me van a llamar, todas las marcas, me van a pagar por la publicidad y me lleno las arcas me voy a porrar y me voy a viajar, por el mundo publicando cosas que van a gustar me van a respetar, me van a amar para ser feliz hay que tener seguidores, seguidores, seguidores para ser feliz hay que tener seguidores, seguidores quiero tener entrevista, en cada revista que medios locales, internacionales me sigan la pista amigos famosos como wherever, como Luisito sacar a la lluvia, pasear en un Tesla bonito tener a caer un ratito para mi solito, un poquito para ser feliz hay que tener seguidores, seguidores seguidores, seguidores para ser feliz hay que tener seguidores, seguidores para ser feliz hay que tener seguidores, seguidores seguidores, seguidores para ser feliz hay que tener seguidores, seguidores seguidores Gracias por ver el video.